Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí ante un vídeo sobre quiénes van a ser los que ganen en primera ronda. Voy a hacer aquí como una especie de porra, me la voy a jugar un poquito y voy a decir cuáles son mis candidatos a ganar. Pero eso sí, no lo voy a hacer de todos los jugadores, simplemente de la tercera parte, los cuales son desde Dominic Thien hasta Rafael Nadal. Puesto que son los que más me interesan, ya que en la otra parte al final el que me interesa es Nadal. Y bueno, pues eso. En fin, comenzamos en un principio con Dominic Thien, que ya sabemos cómo es, lo conocemos ya de sobra. Y no se le da mal la hierba, pero también está contra Kerry Sam. El cual es en el ranking, está el 79 y bueno, mide dos metracos. Así que ojo, cuidado con Sam Quirrell, porque además hoy mismo juega la final contra Taylor Fritz. Así que ojito, ¿por qué? Porque en un principio pensé que Kerry iba a ganar. Lo había puesto como candidato a ganar y como sorpresa ante Dominic Thien. Estoy escuchando ahí la ambulancia. En fin, que lo he dicho, que luego lo pensé un poquito más detenidamente. Dije, no, 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 yo creo que va a ganar al final Dominic Thien. Pero, como digo, al principio pensé en plan corazonada que iba a ganar Kerry. No sé lo que pasará, pero bueno, el caso es que continuamos con Garín, con Cristian. El cual, como ya sabéis, es chileno, el número 35 del ranking. Y bueno, me cago en el WhatsApp, tío. No, no, no me toca en el WhatsApp en ningún momento hasta que me pongo a grabar. No sé cómo lo hago. En fin, Garín, Cristian Garín contra Andrew Rabler. El cual es un joven de 21 años, ruso, ranking 78. Contra este Garín, que ya sabéis, ranking 35, edad 23. Así que, bueno, va a estar interesante. Aunque yo voto por Garín. Así que, bueno, continuando. Con el siguiente sería Hugo Delien. El cual, bueno, es de Bolivia. Y se enfrentaría a John Millman. Yo apuesto que gana Hugo. Porque, a ver, es de Bolivia. Así que, me cae bien. Además, hoy juega la semifinal. También contra un italiano. No recuerdo, Musetti creo que era. En el Challenger de Milán. En serio, basta móvil. No me ha sonado en todas las horas que he estado aquí. Y me tiene que sonar ahora. Yo no lo entiendo. Pero, bueno. En fin, Hugo Delien. Decir que es de top 93 del ranking ATP. Y, bueno, tiene una edad de 26 años. En cambio, John Millman, pues, tiene 30 años. Es del ranking 58. O sea, que con bastante ventaja. Y, por lo general, pues, no hay mucho más que a destacar, ¿no? Luego tenemos a Guido. A Guido Andreossi. El cual está en el ranking 116. Y, bueno, tampoco hay mucho más que comentar. Es normal y corriente. Y se enfrenta al Aslo Ye. El cual, pues, es top 30. Y tiene 24 años. Así que, bueno. Lo he puesto como candidato. Por otra parte, tenemos ya a Simón Aguiles. Que es top 25 del ranking. Tiene 34 años. Y se enfrenta a Caruso. Italiano. Ranking 125. Y una edad de 26. Por supuesto, he puesto que Aguiles gana. Por otra parte, nos encontramos al japonés Yasutaka Uchiyama. El cual es 182 del ranking. Pero, ojo con él. Tiene una edad de 26. Y, bueno, se enfrentará a Tennis Sand Green. El cual, pues, tiene 27 años. Así que está muy a la par. Ranking 92. Y no hay mucho más que destacar. Yo, por el tema del ranking. Pues, he puesto que gana Sand Green. Así que, nada. Pasamos al siguiente. Que sería Marton Furkzovic. El cual es top 50 del ranking. Tiene una edad de 27. Y se enfrentaría a Novak. ¿Vale? A Denis Novak. El cual lo he puesto candidato. Porque, aunque pese a ser 104 del ranking. Bueno, pues, ha jugado una final. Por ejemplo, en Igley. Y, bueno, pues, yo lo veo. La verdad es que lo veo bastante bien. Tiene una edad de 25 años. Frente al otro. Que era un... ¿Cuánto era la edad? Que no lo veo. 27. Así que están a la par. Y, bueno, pues, no hay mucho más que añadir. Luego pasamos ya hacia... A ver... No va... Vale. A Tiafó. Frances Tiafó. El cual lo he puesto como ganador contra Fabio Fongini. Aunque tengo que decir que lo he puesto más que nada. Porque Frances, pues, me cae mejor que Fongini. Yo, personalmente, creo que va a ganar Fongini. Por obvias razones. Porque, a ver... Está en un top 10. Ahora, cuando yo lo estoy leyendo. Aunque ahí pone top 12. Y Frances Tiafó, pues, está en el ranking 39. Es cierto que tiene 21 años. Frente a los 32 de Fongini. Pero también es verdad que Fongini está jugando bien. Y Frances, en cambio, no está jugando del todo bien. Así que lo más seguro es que gane Fongini. Pero he puesto Tiafó porque me cae mejor. Ya sabéis que al italiano, pues, no. No me cae muy bien. Pero, bueno. Luego tenemos a Zilic. Marian Zilic. Marín, perdón. Zilic. El cual, ya sabéis que es top 18. Mide 2 metros. Pedazo de saque. Tiene 30 años. Y se enfrenta contra Manariano Adriano. El cual, ojito. Porque sí, como estáis viendo. Lo he puesto como ganador. Y, bueno. Decir que está en el ranking 37. Tiene una edad de 30 años. Ya sabéis que es Frances. Y, por otra parte. También decir que, bueno. Pues, ganó la final en el torneo de Getongenbos. O como se pronuncie. La verdad. Que no me sé el nombre. Pero, bueno. Yo creo que va a estar bien. Y creo que puede ser sorpresa. ¿Vale? He querido poner algunos tenistas. Así como sorpresa. Y, a ver. Está en el ranking 37. O sea que, ojito. Cuida con él también. Continuamos con Sousa. Sousa. El cual es ranking 66. Tiene una edad de 30 años. Y, como veis. Se enfrenta contra Pablo Yaf. El cual, ojo al dato. Es, bueno. Está en el ranking 472. Y diréis. Pablo. Si es un... O sea. ¿Cómo puede estar participando este chaval? Sin previas. Sin nada. Si está en el ranking 472. Bueno. Pues, por las famosas tarjetas de comodines de Wimbledon. ¿No? Que ya lo explicaré yo en un futuro vídeo muy cercano. Así que, nada. ¿Qué decir de Pablo Yaf? Que lo he puesto como ganador. Primero. Que tiene 19 años. Ojito. ¿Vale? Bueno. Es un chaval que quiere ir a por todas. Necesita ganar. Quiere ganar. Aunque ha dicho y ha comentado que tampoco tiene prisa. Que todavía se está desarrollando físicamente. Pero yo creo que puede ser una gran oportunidad. Y una gran sorpresa. Si gana en primera ronda contra un fuerte Sousa. Así que, ojito. Ojito con él. Bien. Continuamos. Para bingo. Continuamos con Federico Delbonis. Argentino. Que ranking 76. 28 años. Y que, bueno. Como veis. Pues, no lo he puesto. No lo he puesto porque... No, no porque tenga nada en contra de los argentinos. Argentinos. Ya sabéis que me encantan. Es más. He preparado un vídeo de... De argentinos. Únicamente de argentinos. Que tengo ganas de que veáis. Y que lo subiré dentro de nada. Más que nada porque ya está grabado. Así que lo subiré dentro de nada. Recuerdo ya de paso que te suscribas. Para no perderte ese vídeo. Y todo el rollo. En fin. He puesto a Daniel Evans como ganador. Ahora mismo. Bueno. Ha quedado en cuartos de final. En el torneo de X-Ball. No lo hizo mal en otros torneos. Y bueno. Es un chaval. De 29 años. Que tiene un ranking de 65. Puede ser bastante favorito. De Wimbledon. Así que... Bueno. Lo he puesto así como... Más que nada por el tema del ranking. ¿Vale? Que por poquito. Así que... Es lo que hay. A mí me gustaría que ganara el latinoamericano. Pero... Que se le va a hacer. Es lo que hay. Es lo que hay. De pocos argentinos hay. ¿No? Que yo sepa. En fin. El caso es que... Luego continuamos con James Ward. El cual... Ojo al dato. Es ranking 205. Eh... Y está bastante alejado. Tiene una edad de 32 años. Y el otro. Al que se enfrenta. Es Basilabili. Así que... 27 años. Eh... 16 del mundo. Del ranking. Eh... Por tanto. No hay mucho más que... Que... Que comentar. ¿No? Pongo a Basilabili. Eh... Como ganador. Y continuamos con Denis Chapovalov. El cual pues también creo que va a ganar. Porque... A ver. Eh... Ranking 27. 20 años. Iba a decir 27 también. Que se enfrenta contra otro de 29 años. Del ranking 74. Que es Berankis. Así que... Bueno. Aquí no tengo yo dudas. Por otra parte. Tenemos luego a Bernard Tomic. El cual ya sabéis también es un gigante. Tiene 26 años. 101 del ranking. Y... Bueno. Decir que va a perder. O eso creo. Contra Songa. Ya que... Eh... Está jugando bastante bien. Ha estado jugando. Ha tenido mala suerte. Encontrarse con... Eh... Pues... Contra Nishikori. Contra... ¿Quién más fue? Contra... Este tío. El canadiense. ¿No? Milos Raonic. Eh... Contra Federer. En varios torneos. ¿No? Y bueno. Pues eso... Le ha hecho... Le ha impedido el éxito. Pero... Ojo. Porque Songa sigue estando muy fuerte. Y yo creo que lo veremos... Lo veremos... Lo veremos en su plenitud. Así que... Bueno. Edad 34 años. 70 del ranking. Y veremos el partido. A ver qué es lo que pasa. Por supuesto. He puesto que gana... Eh... Songa. Por otra parte. Y ya casi terminando. Tenemos a Nick Kirgios. Ranking 43. 24 años. Que se enfrenta... Contra... Jordon Thompson. El cual... Bueno. Ha estado disputando la final. Ha estado disputando también semifinales. De otro torneo. Y... Y... Eh... Yo lo veo bastante bien. Tiene una edad de 25 años. Un año mayor. Tiene el ranking de 45. También es... Australiano. Así que... Eh... Bueno. Pues... Ojo. Simplemente... Ojo. Porque yo creo que va a ganar Thompson. No solo creo que va a ganar. Sino también espero que gane. Así que... Bueno. Ya veremos qué pasa. Y por supuesto. También veremos qué pasa con este último par. Que son... Nadal. Rafael Nadal contra... Eh... Yuishi Sujita. Japonés. El cual... Ojito con él. Porque... Bueno. A ese... No voy a comentar más nada. Voy a decir que gana Nadal. Aunque... Aunque... Puede perfectamente ganar... Eh... Sujita. Y ya... Hablaré de ello en un próximo vídeo. Mañana seguramente. O pasa mañana. En estos dos días. Seguramente mañana. Porque le apodan también... O al menos yo le apodo... Él mata gigantes. Así que... Ojito con él. Porque... Es un rival bastante interesante. En fin. No voy a comentar mucho más. Eso lo dejo para el próximo vídeo. Vosotros. ¿Qué opináis sobre estos... Eh... Ganadores que he colocado? ¿Tenéis otros? ¿Creéis que va a ganar otro que yo no he puesto? Eh... No sé. Dejadlo abajo en los comentarios. Como siempre. Y recordad también... Dejad un buen like en el vídeo. Y... Y nada. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!